La mesa del Parlamento, acaban de escuchar, ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular para declarar la independencia. Nos vamos a la Cámara Catalana con Luis Falgás. Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la iniciativa tiene ahora mismo el visto bueno de Junts para Cataluña, la CUP, la abstención de Esquerra Republicana y el voto negativo por parte de los socialistas. Vox, Ciudadanos y Partido Popular piensan que si el trámite sigue van a ir directamente a los tribunales. La mesa del Parlamento también tuvo iniciativas legislativas populares en anteriores ediciones, en concreto en el año 2022 y también en el año 2019. Ambas no prosperaron. Esta iniciativa requiere de 50.000 firmas que tienen que ser recogidas en 120 días. Hoy, por tanto, la mesa del Parlamento ha dado este visto bueno para que se proceda a estas firmas de un grupo que se llama Solidaridad Nacional.